Muy buenas, aquí estamos una tarde más en Los Amigos Tulum, oficina de arquitectura. Me ha sorprendido la forma en que los amigos te reciben, su calidez, su energía, su entusiasmo, su visión por hacer cada vez más grande este negocio sin perder de vista la riqueza cultural de la región y eso es lo que me ha llamado mucho la atención de esta empresa, además que es una empresa joven, con un equipo de muchos jóvenes, pero muy talentosos. Eso hace enriquecedor esta parte del trabajo y además que uno se siente como en ese grupo de amigos, de familia, de amistad y es muy divertido trabajar con los amigos. Los Amigos Tulum es una empresa joven, dinámica, ambiciosa y con muchísima curiosidad. Lo que hacemos es ver el mejor diseño que existe, que es la naturaleza. Esta es básicamente la filosofía que tiene la empresa y a lo que vamos a encaminar. Mimetizarnos con el entorno que es Tulum, que prácticamente es un contexto natural y es una ciudad muy pequeña que nos puede dar la oportunidad de tener este crecimiento ordenado y perfectamente planeado. Es excelente, la verdad aquí el ambiente de trabajo es muy agradable, nos llevamos muy bien todos y prácticamente sí somos como una familia, vamos de un lado a otro juntos, conocemos nuevos lugares. Creo que ha sido mejor de lo que esperaba, cuando yo dejo todo en Guadalajara y me vengo para acá, pues llego totalmente solo, sin amigos, sin conocer a nadie y fue muy rápida la forma en la que me integré con los compañeros, la forma en la que te reciben y te integran en una cuestión de trabajo y una cuestión independiente, ya sea una más social, es bastante bueno la verdad. Muy contento de poder ser parte de cada uno de los proyectos de los amigos y contribuir dando lo mejor de mi siempre. Una feliz navidad a todos los que ven esto. La navidad, pues bueno, es un día muy importante, nuestra vida está en constante movimiento y requiere a veces de chispas para generar mayor entusiasmo y la navidad es precisamente ese motivo para encontrar una nueva chispa en nuestra vida, así que yo les invito a que la vivan, la disfruten a lo máximo, con quienes ustedes quieran y haciendo lo que más les haga feliz. ¡Feliz Navidad!